Hola a todos, vení a avisaros en la intro de este episodio de Tortillaland con el que ya por fin nos ponemos al día Iremos igual en Youtube que en los directos en Twitch Que mañana domingo 5 de septiembre por la tarde, supongo que a las 8 más o menos habrá un evento muy especial en Tortilla Para votar que pueblo ha sido el mejor construyendo algo Pero no os lo puedo spoilear porque en teoría aquí en Youtube todavía no lo habéis visto Si veis este capítulo al completo sabréis que está pasando en Tortillaland y cual es la competición de eso que estamos construyendo Así que haremos directo en mi canal de Twitch, os quería avisar pero os dejo ya con el episodio para que podáis comprender la locura que estamos haciendo Chicos voy un poco lento ahora, os pido disculpas porque estoy muy concentrado y la verdad es que estoy nervioso porque es que este troleo Vale ya está Kikarchez, hijo de la gran perra Te amaré hasta el fin de los... Hostia, c***o ¿Dónde estás? Pues arriba del todo, ¿qué ha pasado? ¿Has tenido que comprarte un nuevo ordenador o qué? No, no, no ¿Cuánta arena llevas, Karchez? Eh, tres stacks Vale, pues vamos a ponerlos por todo y que sea lo que Dios quiera Está Auron aquí abajo, vamos a bajar que nos meta a la cárcel a todos ¿Qué ha pasado? Digo yo, digo yo Que si quieres trolear, ¿no deberías haber esperado a que no haya nadie en el pueblo? Hombre, es que esta preparación que lleva esto, créeme que ayer de madrugada se pasaron unas horas aquí Estamos esperando a que entre Juan ¿Pero esto en qué consiste? ¿En que quitas el de abajo y cae todo o algo así o qué? Quitas un bloque y hace como un efecto pirámide hacia abajo Entonces la idea es enterrar su templo pero que no se rompa ni mucho menos, obvio Vale, le va a dar un cataplasma a Juan, eh Esta la verdad es que increíble ¡Hostia! Venga, hasta luego Vale, vale ¡Nos vamos, nos vamos, nos vamos! Se ve que no te van a dejar hacer el troleo, eh Uy, uy, uy No te van a dejar A ver, ¿os podéis ir todos de casa de nuestro vecino? Yo estoy intentando mediar para que se vayan Pero no me hacen caso Luego os quejaréis cuando la aduana esté cerrada y nos llamaréis sectarios Pero que solo venís a tocar la polla Luego diréis, es que el pueblo uno no se puede entrar Hemos puesto encima de su casa Eso es ilegalísimo Y además aquí con la cara sin tapar Efectivamente Efectivamente, te has pasado con el Dorito, perro Depende de cómo lo mires Realmente lo de poner bloques en la casa de alguien Claro, no los estás poniendo dentro No, no son 20 minutos Los estás poniendo como encima, ¿sabes? De la casa O sea, técnicamente te estás apoyando en la casa No estás poniendo bloques como tal dentro de la casa No, el Dorito, no Pero el Dorito, mira, en mi opinión El Dorito está bien, pero el problema es que era muy grande Ya, pero la razón por la que nos ha metido en la cárcel Es bloques en casas ajenas Yo creo que Luzu y Auron han llegado Y han visto lo que había en casa de Juan Y han dicho, estos cabrones le quieren hacer Un troleo así de la nada Porque sí, o sea Quizás todo el rol que hay detrás De la mierda que ha metido Y los días que llevamos preparando esta historia Pues tampoco lo han comprendido rápido Eh, molaría cuando te metan en la cárcel Pues si era el tipo De... Eh, voy a decirle a Auron que venga Le explicamos lo que queríamos hacer Y que él decida Si rebajamos el tamaño Si lo quitamos entero Si nos lo metemos por el culo Eh, nos lo tenemos que meter por el culo y quitarlo Tú llamas a Auron Yo voy quitando las partes de arriba Vale, Auron Te hemos llamado Para decidir qué hacemos Con la polla de calle ahí arriba Que conste que yo no se he metido en prisión, eh No, tranqui, tranqui, tranqui No pasa nada No te hemos echado las culpas Y nuestra reacción ha sido muy tranquila Lo que hay montado con Juan Es una historia De que él ha metido mucha mierda Y entonces hemos querido En el día de hoy trolearlo Pero nuestra intención No es romper su placa O sea, su casa ni tocarla A ver, esto Romper la... Joder, qué pesados Romper la casa no lo va a romper No, claro La idea es que caiga la arena Y ayudarle a quitar todo Pero como darle como Una lección de Has metido mucha mierda De poner a Gemita a mí en contra Cárchez, que es mi amigo y tal Entonces, en la cárcel Se ha visto que Nos han metido por poner bloques En la... En casa de otro Sí Los bloques están puestos Como encima del tejado Y nada, ahí te queríamos preguntar Que cómo lo ves Y si quieres que lo quitemos O que venga Juan Lo tiremos y le ayudamos a quitarlo Ya a ver Poner bloques Entre pueblos No se puede Pero ya que habéis hecho todo esto Y habéis cumplido Vuestra condena Por así decirlo Yo esperaría que entrara Juan ¿No? Hombre, ahora quitar esto Sería una pena Sinceramente Me encanta que hayas sacado La vena de Kármala La vena troll Del libro troll La acabas de sacar ¡Ah! A ver, un poco trolling Pero ¿y tú qué haces? Mira de Cube Mira lo que han hecho aquí De Cube Con la falta que me hace a mí Esa arena Y la utilizáis para esto ¿Tú quieres que después de tirarlo Te donemos un poquito de arena? Podemos hacer un trato De la mitad de arena Para el pueblo número uno A cambio de hacerlo Que se le hunde la casa Que se le hunde la casa Al pobre Juan Que esa casa aguanta Eso tiene una estructura espectacular No sabía yo este trolling O sea, si a la arena Le pones abajo antorcha No cae Bueno, es como que Solo quitando el primer bloque De abajo Todos caen Sí Es un espectáculo visual Que a lo mejor te peta el ordenador Ahora cuando entra Juan Si quieres lo puedes ver No, no En cuanto entre Juan Voy a venir aquí Como alma que lleva al diablo Ya sabéis que no se pueden poner bloques Pero esto ya está hecho Con lo cual Oye, esto Es un espectáculo Que yo quiero ver También Es un espectáculo más visual De la putada que es Eso es cierto ¿No te ha sorprendido el final Que estamos teniendo ahora, Carcha? Yo ahora mismo No estoy entendiendo Qué está pasando en mi vida La verdad Espérate que me toca En la puerta de mi habitación ¿Quién es? No, ¿qué vas? Es el hijo de p*** este, hombre Ah, no me lo puedo creer ¿Qué es el de Q? ¿Lo has hecho? No me lo puedo creer Pero que me he rayado y todo Digo, un amigo de mi pueblo Viniendo a verme Me parto la polla No, Dios Juan que me dijo Que se conectaría A las 6 de España Y literalmente en México Creo que es Es a las 7 ¿Te imaginas que no ha hecho directo? Ojalá ponga que hoy descansa Te lo juro por Dios Si pone eso, me río Si pone eso Después de lo que hemos pasado, Carchez Esto es espectacular Juan ha dicho que hace directo más tarde Que le duele la barriga Yo me voy a rapar ¿No has visto esto? No, hostia, ¿qué es esto? Es el demonio, eh Es el demonio Lucifer Voy a ir a tomar por culo Y si se conecta Juan Pues... O vendré Este no es Tarifa ¿Dónde está Tarifa? ¿Dónde está Tarifa? Maldito pollo escondido ¡Qué sustos me das! Come Buah, que estabas a uno de vida Ten cuidadito Y ahora tira para allá ¿Por qué se le quita vida a Tarifa? Pues debe ser Debe ser ¡Mi pollo! ¡No lo puedo creer! ¿Quién es Tarifa? ¡Mi pollo! Fue su culpa Se metió donde no debía Y yo le avisé Yo le avisé Le intenté avisar muchas veces Tarifa, por favor Ha salido hasta en el chat No, no, no ¿Te acuerdas? Lo del troleo de Juan Que era... Me sabe mal Interrumpir lo de la iglesia Pero bueno A ver Lo que pasa es que Juan Se va a meter He hablado con él por MD Y le ha surgido algo Y se va a meter a las 9 y media A las 9 y media Tanto a ti como a mí A mí se me chapan las 4 horas Se nos ha acabado el tiempo Entonces lo que he pensado es Tirarle el dorito Porque si no es que lo va a ver al entrar Lo grabamos con gemita En plan como un vídeo Y que lo reaccione en su directo Es que no se me ocurre otra cosa, brother Vale, vale, vale Vale, esperadme ahí arriba Karchez, te subes tú Voy a hacer a partir de aquí El discurso a Juan, ¿vale? Tú quédate arriba Y cuando te dé la señal Le damos Porque tiene que haber una introducción Dame lo que es para subir Se viene, ¿eh, chicos? A partir de aquí Hola, Juan ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me alegro que estés viendo esto Me hubiera encantado Hacerlo en directo contigo Porque desde el día Que nos conocimos en Tortilla Fuiste mi... Fuiste mi mejor amigo Y me prometiste... Vale, 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 vale Y me diste grandes consejos Hoy es el día que cumplimos la promesa Y me hubiera encantado hacerlo en directo Pero has estado masturbándote Y no hemos podido Me ves aquí caminando a tu templo Porque hoy era el día Que dejaba a esta persona Que estás viendo enfrente mía A mi novia Gemita Y también Le decía adiós A la amistad con Karchez Te olvidaste De que entre nosotros Hay más confianza Que entre tú y yo Hemos hablado Y nos hemos dado cuenta De la mierda que has hecho De lo chismoso que eres Te presento Un pequeño cambio en tu templo Hombre, pero que ya que se ha hecho el mal Pues habrá que verlo, ¿no? Te presento, Juan Un dorito Y te lo voy a presentar con música, Edi Se ha puesto un contador seguro, eh Auron, para de gritar, por Dios Yo había confiado en ti Yo había confiado en ti Eres un farsante Y un vago de pacotilla Y esto te lo mereces Por mentiroso Y por metemierda Disfrútalo Karchez ¿Últimas palabras a Juan El aniquilaznator? Juan Todo eso que ves ahí Es la mierda Que ha salido por tu boca Y esta Es tu nueva casa Adelante, Karchez ¿Cómo se ha visto desde ahí, vecinos? Está muy bien, eh Vista VIP Vista VIP ¿Os ha petado el ordenador o qué? Un poquito Un poquito No está tan mal Como se te ha quedado la casa Juan Búscate a otros aliados A los que meterle mierda No vas a romper la relación Con mi novia Ni con mi mejor amigo Karchez Disfruta de tu nueva casa Juan Garbanzo ¡Hulo! Hostia ¡Hustia! ¿Cómo se laggea el juego? Me parto la polla Mira de esto ¡Hulo! ¡Hulo! ¡El ordenador! ¡El ordenador! Dios, Dios, Dios Dios, Dios ¿Cómo ha caído? Mi parto la polla ¡El ordenador, el ordenador! Oye, molaría muchísimo que dijera El ordenador, el ordenador Y de repente, pum Se acabará el directo Como que se le petó Vamos a ver cuál fue la reacción de Juan Cuando vio esto Al meterse Porque tengo bastante curiosidad ¡Adelante, Karchez! ¡Hulo a la mierda! No me jodas ¡Hustiano! Eso es una cerdada Eso fue una cerdada Eso fue una cerdada ¿Cómo se ha visto desde ahí, vecinos? Eso fue Eso fue una cerdada No, no, no ¿Os ha petado el ordenador o qué? Eso fue una cerdada Va a quitar las piedras A ver qué dice ¿Hola? Quiero ver A ver Está impactado, ¿eh, gente? Está bastante impactado, ¿eh? El guarnizo No voy a alterarme Voy a comportarme Como una persona madura Que afronta Y recibe Las cosas De la mejor manera posible Me lo busqué Traté de meter mierda En una relación Pero, obviamente, Mi venganza Será fea ¡Dios! Será terrible ¡Juan! Ya no es aniquilador Ahora es vengador Vale, ahora quiero ver Lo último ¿Os acordáis cuando Ibai Le puse toda la tumba de Ibai En cristal reforzado? Hoy creo que ha ido En su directo a recuperarla Y quiero ver su reacción Eso es un yunque Ah, en los cristales ¿A qué? Su artefacto Para romper el cristal reforzado Es un huevo Los cristales están reforzados Ok Si ha hecho esto Es por algo O sea, no quiere Que cojan mis cosas O sea, no creo Que haya posibilidad De entrar Joder, Gref Qué gracioso eres, tío La verdad Es que no se puede picar, chicos Estoy en casa de Juan Vamos a intentar Acercarnos sigilosamente Y que no nos descubra nadie Si nos descubren Nos matan Aquí puede haber cositas interesantes Aquí puede haber cositas interesantes Madre mía Qué cojones Vamos a ver Pensemos una cosa No se pueden tocar Las casas de la gente Pero si yo me encuentro 18 diamantes Por la cara Qué cojones pasa Oh my god Dime que me puedo ir Por favor No me lo puedo creer Se han dejado las cosas En medio del pueblo Por ahí tiradas Y no han cerrado la frontera Hostia Hostia Queridos amigos Voy a reaccionar A la iglesia Que está haciendo el pueblo Número 3 Con todos ustedes La construcción Del pueblo Número 3 Dios De la catedral De Notre De Notre De Notre Pero ¿Qué es esto? Aló 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 Mis comandantes Hola Aló 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 ¿Qué tal? Guadre mía Esto qué coño es Como flipas Te voy a contar un secreto Te voy a contar una cosa Y tú me dices Si por esto voy a la cárcel O no Es que claro Yo me desconecté Muy rápido Después del troleo A Juan Y he aparecido En el pueblo número 1 Digo pues voy a espiarles A ver lo que están haciendo Pero de repente Me he encontrado Unos cofres En medio de la montaña Sin casa ni nada Los he abierto Y tal Que en uno había Unos 18 diamantes Vale A ver Enséñame la mano Por favor Y total Que al final Los diamantes Se han acabado Yendo a mi mochila Y digo Voy a ver si puedo salir De la frontera Y estaba la frontera Completamente abierta Y bueno Aquí ando Ponme otra vez Los diamantes Ahí en la mano Ahora eres cómplice Lo has tocado Escucha Yo no creo que pase nada Porque están ahí En un cofe tirado Pero vamos Yo te diría Vete a dejarlos Mira ¿Sabes lo que voy a dejar? Mira What the fuck ¿Pero qué es esto? Tío ¿Qué cojones es esto? Tío Es una puta ciudad No entiendo nada Estoy flipando Más o menos Estás en el centro ¿Vale? Aquí Este bloque Vale Vente ¿Dónde estoy yo? Mira a los lados Mira a la izquierda y a la derecha ¿Sí? Vale Eso hay que replicarlo después Ah vale ¿Te refieres? La cúpula es esto de aquí Donde estoy yo ahora mismo saltando ¿Vale? Cuando acabe la cúpula Es decir Más o menos por aquí Estas paredes Hay que volver a hacerlas La madre que me parió Bueno pues voy a casa A descargar mi inventario Y ahora vengo a ayudar En todo lo posible Hasta ahora chicos Hasta ahora No me jodas No me puto jodas Creía que lo preocupante Era que el cartel salía de mi casa Pero de repente He hecho zoom Y está Rosa Y encima Ibai ha podido recuperar sus cosas No está la tumba adentro Pero han pintado Toda mi casa de rosa Hello Kitty online Me ha pintado Toda la puta casa Es increíble Te lo prometo ¿Qué cojones me han puesto aquí? Un 10 10 ¿Qué? No es más ladrón El que dice ser ladrón Sino el de su condición Que es ladrón Realmente no sé si era así El lema y el dicho Ven a la iglesia Me dice Juan Uh, interesante Thank you No, mira lo que acaba de poner Juan Cierra en aduana Urgente Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Va a cerrar la focus Está por la izquierda Gref 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 Detente de una puta vez Gref Gref Mata, mata, mata Hijo de perra Corre el miserable Gref Que no sé qué pasa Que no me deja darme la vuelta Detente Que no me deja darme la vuelta No sé qué pasa Gref O sea que Es que lo tengo Joder No me deja girarme Vaya mierda de juego En la casa de Minnie Mouse Vaya mierda de juego Vaya mierda de juego Y al día siguiente de Rosita Fresita Todos los días Madre mierda Pedazo de basura Juan me ha cerrado la frontera Porque sabía que estaba robando Ah bueno Auro me ha escrito por privado O sea por privado no Por el chat de Minecraft Off stream Para decirme que vaya a la iglesia Naturalmente le tenemos que hacer caso al admin Y a saber A saber A saber Bona nit Bona nit Formatge Pam tomáquet Porque tiene toda la trucada ¿Cómo estamos? ¿Te está agradando la iglesia o qué? Muy 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 buena Esta iglesia Muy bonica Oye Me ha dicho un pajarito Sí Que cabe la posibilidad De que hayas cogido algo De unos cofres Y antes de que digas nada Solo te quiero decir una cosa Esos cofres Si es que has cogido algo Son de una persona Que ha estado de vacaciones Y no le ha dado tiempo A hacer su casa ¿Vale? Yo te lo digo Por una simple cuestión De humanidad Tú a partir de aquí Puedes hacer lo que quieras ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Qué te digo? Por una simple cuestión De moralidad, humanidad Y buena persona Tú aquí Decide Yo de verdad Tú puedes hacer Lo que tú quieras Y porque no va en ningún O sea no es Inquebrantado Ninguna norma Pero Me veo la obligación De decirte Que era una persona Que ha estado de vacaciones Y justo cuando ha vuelto Lo hemos puesto A construir una iglesia Y no ha podido Es verdad No, pero a ver Solo te quería comentar eso Tú a partir de aquí Puedes hacer lo que tú quieras Por supuesto que sí Si me hacéis ahí Si me hacéis un pequeñísimo tour Por vuestra iglesia Yo lo devuelvo encantado ¿Qué cosa más triste? Enseñale la iglesia Si me la enseña Juan mejor Yo estoy aquí Para hacer un puente Bueno, te enseño la iglesia Este es el obelisco Aquí se celebra ¿Ok? Esta es la entrada Estamos trabajando en ella Para que quede cataplúsmica Qué caca de iglesia Esta es donde ¿Cómo? Que muy bonito Sobre todo el detalle Del redstone en las cruces Sois unos máquinas Bien Aquí pues sale el papa Y dice ¿Qué pasa pibe? ¿La rockean o qué? Y todo el mundo ¡Eh, papa! Aquí es donde el papa dice ¿Qué pasa pibe? Todo piola Y comienza su misa ¿Pero el papa Porque es argentino? El papa es argentino Ah, porque en la realidad También lo es Sí Bueno, aquí Aquí se sube una banda No sé De heavy metal A tocar la música Aquí pues se sienta Están los seguidores De Cristo, rey ¿Y tú estás bautizado? Sí ¿Y también estás Has hecho la comunión? Sí ¿Y estás confirmado? También Yo hasta estoy casado Ya me falta solamente morirme Para pasarme Para pasarme la religión ¿Me puedo despedir de ti Con una frase célebre? Por supuesto Y a veces es dolce A veces vulgari Cuando te lo quito Después de los parties Las copas de vino Las libras de mari Tú estás bien suelta Yo de safari Es precioso Muchas gracias Mira, vamos a calmarnos Recordemos a mi abuela Que siempre decía Tú mueves ese culo fenomenal Palumbrarte como animal Baby, ya yo me enteré Pero no venía lo de Si no te has venido Yo te voy a esperar Mira, si tu novio No te mama el culo Estoy escuchando de ellos Te podría matar En un pvp Tú con la espada de diamante Y yo con la mano A puñetazos Te podría matar Con el culo de agua Adelante Pero bueno Pero bueno Pero como Pero no es valiente Vamos a ver Tú con el culo de agua Pero como voy a devolver Las cosas Si el focus este No para de pegarme Es que es acojonante Venga, venga Pero como voy a devolver Nada en este pueblo Me dice Pero Te voy a ganar Ahora Yo con esta persona Del puto palo De snorkel No puedo hablar Me estáis dando mucha gracia Bueno ¿Hacemos un trato o no? A ver ¿Cuál es el trato? El trato es Que yo devuelvo Lo que he robado legalmente Y aquí Pues yo soy bienvenido Pero es que Es que no voy a ser Nunca bienvenido por ti Es que te lo veo en la cara Es que lo noto No, a ver Es que no Es que Mira, focus Mejor me lo voy a quedar Y prefiero que Me mates ¿Entiendes? Antes que devolver eso Y que me engañes Sí, sí Es que lo acabo de decir No, no Literal Es que no vas a pasar De la guan Dekyu Dekyu es un muy buen jugador Esos diamantes Los encuentra mañana ¿Qué se pira? ¿Qué huevos que tiene? De verdad Ya no tienes que ir con TNT Y ponérselo en su casa Ya verás Ya que lo puedo De verdad Ilegalísimo sería Tonto ¿Qué? Ilegalísimo Pues ya hemos hablado Chavales Con el pueblo número uno Así que está bastante bien Voy a arreglar esto Devolviendo lo que he cogido Ni todos los diamantes Ni tampoco ninguno Un punto medio Ah, que lo han cubierto Todo con bloques Cogemos el cofre Chicos Lo ponemos aquí Y dejamos Ahí está Un diamante Para compensar a esta gente Y que no se enfane Focus No os quiero molestar Perdona por como te he hablado antes Como me has cerrado los cofres He dejado ahí los diamantes En otro cofre mío ¿Vale? Eh, de acuerdo Hasta pronto Chao Chao Yo reconozco que hasta el momento No he hecho una mierda de la catedral Es verdad Pero os llevo diciendo Desde el principio del episodio Que quiero ayudar Bueno, ha pasado esto Con el pueblo número uno Me han regalado unos diamantes Me han intentado Coaccionar mentalmente Ya está Ahora estamos de vuelta Y vamos a hacer Las cosas bien de verdad Sé que no he hecho nada Pero voy a full Escúchame Gref Como no me traigas arenisca Ahora mismo Cinco stacks Te voy a pegar una hostia Que te cambio el signo del zodiaco Y hasta el tinte de pelo Lo entiendo Y lo voy a hacer ¿Cómo se consigue la arenisca? Usa la enderpearl Para llegar allí rápido Porque si no No te lo crees Sí, sí Usala para llegar allí rápido Voy Hostia A ver ¿Qué es que Gref? Bro Pensaba que iba a ir Más a hacer Me voy nada Pues para terminar Este vídeo en Youtube Estoy fuera de directo Grabando Cómo Llevamos La catedral de Notre Dame A última hora Tampoco os quiero enseñar todo Y si la queréis ver terminada Hola Hola Estoy grabando una cosita Para Youtube Sí Seguime en todas mis redes sociales Susana Lo que os decía Que si queréis ver la 100% terminada En el concurso de Tortilla Land Pues mañana 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 Y Es que es una Aquí tenéis el progreso De la catedral De Notre Dame En 3 2 1 Es que es muy loco Esta es la fachada Pero es que si me voy a un lateral Mirad lo que ocupa en el mapa Ah bueno Y aquí tenéis un lateral Y bueno Pues todo Lo larga que es A veces digamos Que hay que coger un poquito De altura Para ver las cosas Con Per Per Pues bueno Ahí estamos todos currando Yo me meto ahora mismo Y no sé chicos Mañana creo que vosotros Vais a tener que decidir bastante En la votación Voten por Notre Dame Pueblo número 3 Pueblo grande Y hay recompensas Si ganamos Que si una armadura exclusiva Hierro Cuarzo Glonstone Y un pollo de plástico Que suena Solo Quiero Eso En mi vida Like favoritos Suscribiros para más Like favoritos Como en Youtube en 2000 Y el 7 Gracias por todo el cariño Y a disfrutar de la vida Que son Dos días Chao